Una denuncia presentada en tiempo y forma, finalmente se puede evitar un desalojo ilegal de terrenos que eran usurpados. Esto ocurrió en Puente Gallego. En la mañana de ayer la concejala Renata Guilotti recibe el llamado de un empresario de la zona de Puente Gallego, que tiene una planta industrial importante ahí en el cordón industrial de Lagos, diciéndole que había personas de organizaciones piqueteras ingresando al terreno y cavando unos pozos o unos cimientos. Nosotros inmediatamente llamamos, por un lado a la Secretaría de Control de la Municipalidad de Rosario, por el otro lado al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Enseguida se armó un operativo y bueno, estas personas tuvieron que desistir de esa ocupación. Incluso en ese momento se les hizo tapar los cimientos que habían empezado a cavar. Pero otra vez nos encontramos ante una situación confusa, como la que ustedes cubrieron el otro día en Barrio de Juena, en donde los vecinos impidieron la usurpación de una organización que supuestamente venía con un permiso de ferrocarriles que era falso. Y en este caso, aparentemente, estamos investigando y vamos a pedirle precisiones al Intendente a través de un pedido de informe, se le habría cedido un pedazo de tierras fiscales municipales a la organización Barrios de Pie. Pero además de tomar ese terreno que se le cedió, habrían tomado la parte de un terreno de un privado y esto fue lo que suscitó todo el conflicto. ¿De cuántas personas estamos hablando que estaban ya trabajando en el lugar? Y había por lo menos entre 15 y 20 personas que estaban trabajando, todas con pecheras, que identificaban a la organización. Otra cosa que también vamos a preguntar en este pedido de informe que vamos a presentar junto a Renata, hay decenas de clubes de barrio que están pidiendo terrenos fiscales todos los días, te diría, en la ciudad de Rosario porque necesitan un terreno propio o porque quieren ampliar su predio deportivo. Y le vamos a dar terrenos municipales a organizaciones que después recurren al corte de calle y nos parece que no es lo justo, nos parece que en primer lugar tendrían que estar los clubes de barrio. ¡Gracias! ¡Gracias!